Es que él va a dar una musicita o misma y de que él modele. Quiero decirle que los regalos que vamos a entregar en este momento, quiero que todos los que estén lejos de su madre entiendan que este regalo se lo estamos entregando en honor a todos los hijos que están lejos de su madre hoy. Día de las madres en las noches son geniales. Así que este regalo para mamá es como si fuera de parte tuyo. ¿Qué le trae? Yo creo que la camarita es de que es el primer regalo y de que él... No me importa el color que ella tenga, porque al fin eres su madre, tu mejor. Aunque amores no tendré la vida, que me llenen de felicidad. Como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad. Como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. En las noches son geniales, un día especial para mamá. Ahí está, el niño lindo también se hace presente entregando los regalos, los abalas madres. Cortesía de unos cuantos televidentes nuestros, cortesía de Molle Driving School, que también envió su regalo. Porque al fin eres la hermana. Debo un amor. Nos enviaron unos cidillos también. Le agradecemos a las personas con muchísimas canciones de madre, para que se puedan deleitar también en su casa con diversas canciones cristianas y de madre también. Como el tuyo jamás, madre mía. Qué bueno hoy dejar compartir en este día maravilloso, un día donde celebramos el ser tan especial que es nuestra madre. En mi caso, mi madre Francisca, que cogió tanta lucha conmigo. A ver, supongo que así, que era bien travieso. No, 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 insoportable. Pero le amo, le quiero. Y que bueno, en presencia de todas estas madres, tener como el símbolo de todas las madres dominicanas, que tanto se fajan en República. ¿Sabes que hay una especie de madre? Hay una especie de madre que es precisamente las madres del corazón. Que son madres del corazón. No parieron de su ser, pero sí pudieron criar muchísimos niños, adoptar niños que lo merecían. Y otras que me han adoptado después de grandes. Ramona, un besote. Ramona Vargas en Brooklyn. Besote. Y la madre de Joel Guzmán, que no lo mencionó. La madre de Joel Guzmán. Doña Carmelita, besotes. Volvemos en breve. Hay muchísimo más para las madres. No te muevas. Ustedes. Ustedes.